¿Cuál fue el resultado de Aguilar? ¿Cuál fue el resultado de esta oportunidad, un punto importante y ahora se viene otro partido local? Sí, la verdad que el miércoles por la Copa Argentina, otro partido difícil y bueno, que también obviamente lo vamos a ir a buscar para ganar, queremos seguir en la Copa Argentina, queremos afrontar los dos campeonatos de la mejor manera y bueno, así trabajamos para eso. ¿Cómo ves este proceso de Roldán de que ya en dos partidos consiguieron una victoria y un empate? No, el profe siempre nos inculca muchas cosas, nosotros tratamos de responderle a lo que él nos pide y bueno, pero somos conscientes todavía que tenemos que mejorar muchísimo porque tuvimos bastantes errores y bueno, hay que trabajar para mejorar todo eso. O sea, si bien no perdimos estos dos partidos, en los dos partidos tuvimos errores graves digamos, que bueno, no supieron aprovechar lo contrario, pero bueno, hay que trabajar para mejorar todo eso, para que no nos compliquen más adelante. Sí, bueno, vimos varias en el primer tiempo y a su vez la última jugada, la última jugada que esa fue determinante para llevarse el punto a casa. Sí, realmente fue una jugada muy difícil, se la baja, un compañero no la puede sacar, se la queda rebotando, él le pega, bueno, tuve la fortuna que me jugué por un lado y la pelota fue por ahí y la pude agarrar. Bueno, ahora se viene, unió a una conquija por la Copa Argentina, el debut en casa el día miércoles. Sí, ahora pensar en la conquija y bueno, ojalá que vaya mucha gente, sea un partido lindo y podamos ganar y podamos pasar de ronda.